Impresionante el lugar Estoy emocionado Muy emocionado Saludos Miren, estoy aquí en el sector de la carretera austral En el sector del valle del río Murta Aquí va la carretera, es un camino de tierra Pero está bien apretadito y bien asentado Y acá está el camping de Doña Dora Miren, qué lugar más lindo Camping rústico, muy bonito, buenos baños, un buen comedor No tiene electricidad, esto está en medio de la nada Así que es un buen lugar para parar Está unos 40 kilómetros antes del puerto tranquilo Así que sirve para parar y descansar Antes de continuar la ruta En este capítulo salí desde el valle del río Murta En dirección al gran lago General Carrera Una vez ahí, continué bordeando el lago Hasta el pueblo de Puerto Río Tranquilo En donde me quedé unos días Además, tenía una invitación a visitar las capillas y catedrales de mármol En una forma muy aventurera Y acá estoy en otro gran río que impresiona Como todos los ríos de esta región Estoy aquí En el gran río Murta Que es el valle que voy bajando En dirección al lago General Carrera Aquí está el río Murta Aquí está el río Murta, miren Otro río de origen glaciar Por eso el color lechoso que trae a este río Es bastante grande Y junto con el río Ibáñez Van bajando como en dirección hacia el este Buscando al gran lago General Carrera Claro que este es mucho más cortito este río Y desagua en el lado oeste del gran lago General Carrera Aquí va el río Murta En su dirección al gran lago General Carrera Miren estoy con Carlos Carlos el ciclista también Anda recorriendo la carretera austral Y Carlos me dijo que me ha seguido por las redes sociales Por los videos de YouTube Me reconoció aquí en el camino Bien hemos estado conversando Bien interesante Lugares acá de la ruta y acá la carretera austral Carlos éxito en el viaje también Que vaya muy bien Muchas gracias estimado Y un placer seguirlo Hace rato venía viendo subidito Y cuando lo vi dije Oh que raro porque lo había visto en el norte Y claro se me hizo un pequeño bucle de tiempo Y se me perdió Eso Vale Carlos Hola 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 Estoy llegando a otro gran río de la zona Aquí hay muchos ríos por todos lados Pero este también es grande Se llama río el engaño Río y puente el engaño Acá está Es bastante grande este río Miren Muy similar al río Murta Un poco más chico diría yo Y allá al fondo se ve la zona de glaciares De donde viene este río Por eso también Es un río de aguas turbias Es un poco más claro que el Que el río Murta Pero No es totalmente transparente He llegado Al gran lago General Carrera Aquí está Miren que se ve bonito Este es el lago más grande de Chile Tiene más de 970.000 hectáreas Este lago Transformándolo En el lago más grande de Chile Miren que está lindo acá Y como pueden ver Acá se produce un cambio geográfico nuevamente El bosque bonito Grande Que se veía ahí en el valle del río Murta Hoy en la mañana Ya desapareció Dando paso a laderas escarpadas A un bosque mucho más pequeño Con arbustos Es así el cambio acá en la Patagonia Todo el borde Del lago General Carrera Es así Es mucho más árido Más seco Mientras más se acerca Argentina Más seco y árido todavía Recuerden como era Puerto Ibañez Acá los últimos bosques Ya desaparecieron Están arriba de los cerros allá Y esto no siempre fue así El bosque llegaba aquí Hasta el mismo borde A orillas del lago Bosque grande También árboles gigantes No tan húmedo Como el bosque costero De allá De esta misma zona En los canales En los canales Allá en El archipiélago costero Pero sí Había bosque Y esto fue desapareciendo Con la llegada del hombre Que llegaron a abrir Campos Y zonas Para cultivo Y crianza De animales acá Ya casi llegando A Puerto Tranquilo Y miren que vista Del lago General Carrera Y miren la carretera austral Ha sido intenso Mucha piedra suelta Mucho ripio Los vehículos no respetan Mucho polvo Es así Acá lamentablemente El automovilista No tiene cultura Con el ciclo viajero Acá un ejemplo Eso siempre A cada rato Acá a la carretera austral Y eso Que ese No iba tan rápido Saludos Miren He llegado A Puerto Tranquilo El epicentro Del deporte de aventura Aquí en la Patagonia chilena En el lago General Carrera Es un lugar muy importante Porque de aquí Sale la navegación A la famosa Catedral de Mármol Calles que en el En el lago Tura al glaciar Exploradores Navegación En la Laguna San Rafael No de acá Pero desde Acá se organiza todo Así que Es un lugar muy importante Dentro del circuito Circuito turístico Del lago General Carrera Miren Estoy en El pueblo de Puerto Río Tranquilo Aquí estoy en la plaza Y les puedo contar Que este pueblo Se fundó En 1955 El igual que En Villa Cerro Castillo Nació a partir De la necesidad De tener una escuela Acá en el lugar Así que Junto con la Llegada de una escuela Llegó el pueblo Y así Nació Puerto Río Tranquilo En esta bahía Que es una bahía A orilla Del lago General Carrera Y acá está representado El bote La mujer Con su bebé Porque así Nació este pueblo A pura navegación En el lago General Carrera Acá no habían caminos La única forma De moverse aquí Era a través Del bote Que se introducía En las ventosas Aguas Del lago General Carrera Acá no existía Carretera Austral La carretera Austral Aquí es Relativamente nueva Y aquí está La iglesia Del pueblo La iglesia Fue construida En el año 1965 Fue construida Con la ayuda De toda la gente Local Que ya vivía Acá en este Pequeño pueblo Porque en ese tiempo Era muy pequeño La iglesia De Puerto Río Tranquilo Y este Es un buen momento Para recordarte Que te suscribas A este canal Darle me gusta A este video Y no te olvides De dejar Tus comentarios En Youtube Además Te invito A visitar Mis redes sociales En donde publico Constantemente Novedades De este viaje Y acá estoy A la orilla Del gran lago General Carrera Les cuento Que este lago Por los Habitantes Originales De esta zona Que eran los Tihuelches Era llamado El lago Chelenco Así que Muchas partes Lo van a encontrar Mencionado De esa forma El lago Chelenco Y acá en Chile Se llama El Lago General Carrera Por el lado Argentino Se llama El lago Buenos Aires Y este es El lago Más grande De Chile Dicen No entiendo Bien Pero dicen Que es el segundo Lago más grande De Sudamérica Considerando El lago La parte argentina Y la parte chilena Que solo es superado Por el lago Titicaca No estoy seguro De eso Esa información Que debo corroborar Bueno Y como ya vieron Ya visité El sector De las catedrales De Puerto Sánchez Que está Hacia allá Hacia allá Al frente En esa cordillera Al frente Hacia allá Está el sector De Puerto Sánchez Y el sector Del Sub Cabernas de Marmo Y ahora Mañana Recibí una invitación Voy a hacer Kayak Acá en el lago General Carrera Una invitación De la agencia De turismo 99% aventura Y de Un amigo Que tenía ahí Felipe Arraigler Así que Estoy invitado A hacer kayak Acá en el lago General Carrera Ya lo van a ver Ese es el día de mañana Iniciando una nueva aventura Acá junto a la agencia 99% aventura Para hacer kayak Acá en el lago General Carrera Ahí estamos equipando Los kayak Para esta aventura Miren Me dicen Que el lago Está calmadísimo Así que Miren Nada de viento Son las 8 y media De la mañana Y el lago Está en condiciones Ideales Para hacer el kayak Pude acomodar Mi cámara Con el bastón Selfie Justo al interior Del chaleco Salvavidas Con lo cual Obtuve una excelente Grabación De esta aventura Era mi primera vez Realizando kayak Y durante todo el trayecto Estuve muy tenso Y algo asustado Lo cual se nota En la respiración En cada uno De los videos Y aquí está La famosa Capilla de mármol Esta es la capilla Acá del lago General Carrera La catedral de mármol Impresionante Impresionante lugar No solamente blanca También tenemos Esa parte de lincha Que va a su lado Pura Esto es Los patos de calcio En el cóscoro Y toda esa parte Es como masa maría Anaranjada Y la razón De a Percolaciones de arcilla Que han ido Rascando Con la ropa Por el chucrado Que hay Aquí también hay Cavernas De mármol Miren esta caverna Guau Que impresionante Que maravilla Caverna de mármol En kayak Impresionante lugar Impresionante lugar Estoy emocionado Muy Emocionado Perdiendo el miedo Para estar Arriba de un kayak En el lago Uff Asusta En algún momento Pero miren este premio Que maravilla De lugar Vale la pena Maravilloso Disfruten El sonido Del agua Acá en este lugar El agua Y las rocas Nuestros amigos De Puerto Sánchez En el capítulo Anterior Nos habían comentado Que las cavernas De mármol De Puerto Tranquilo Están más Expuestas al viento Y al oleaje Por lo tanto Muchas veces Suelen cerrarse Para la navegación Con turistas Además El oleaje Al ser más fuerte Provocan El mayor desgaste De las paredes De las cavernas Y que éstas Presenten formas Más curvas Y cóncavas De las cavernas De las cavernas Qué maravilla Qué emoción Este lugar De las cavernas Y que es De las cavernas Y que es tremenda aventura tremenda aventura aquí en el kayak en el lago general carrera realmente se pasó primera vez que hago kayak me costó fue difícil mucho susto pero bien sobreviví a otra aventura así que aquí estoy en el lago general carrera miren saludos muchas gracias por este viaje allá está cristian y ya están los amigos que fueron en este también este viaje felipe y cristian guía de la agencia 99% aventura totalmente recomendados para que puedan salir con ellos bueno y la actividad en kayak en el lago general carrera fue gracias a estos amigos 99% aventura una agencia de turismo acá de puertos tranquilos quienes a través de felipe rey lento un antiguo amigo y conocido de que está en esta agencia y me invitó a participar en forma gratuita en el lago en el kayak así que se agradece mucho esta invitación y es totalmente recomendada a la agencia 99% aventura aquí está saludos cuando vengan por acá pasen la tierra e es y y y y y y y Gracias por ver el video.